El tercer viceministerio de prevención del delito del Ministerio de Gobernación reafirmó el compromiso de apoyar las acciones a favor del adulto mayor promovido por el Departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del Presidente de la República a través del Comité Nacional de Protección de la Vejez. Las acciones contempladas para este sector poblacional tienen por objetivo apoyarlos y brindarles un respaldo para que tengan una vida plena. Estas acciones son parte de las estrategias que el Ministerio de Gobernación implementa para brindar el apoyo necesario a las personas. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.